de la mañana y llegamos a nuestra en este lugar, en esta clínica donde atienden a nuestras mascotas, está con nosotros el doctor Víctor, bienvenido al café de la mañana qué gusto saludarlo a esta hora doctor Víctor Arcila Muy buenos días, ¿cómo están todos? Feliz de escucharlo de verlo y bueno, preparados para hablar precisamente sobre las ecografías en pequeños animales y para eso tenemos una ruleta donde nos va a sacar algunas preguntas que nos va a ayudar a ahondar precisamente en este tema, así que si le parece iniciamos desde ya con nuestra ruleta Ok Primera pregunta en nuestra ruleta ¿qué órganos se pueden monitorear a través de una ecografía? Ok, bueno es una excelente pregunta Las ecografías nos permiten evaluar órganos tanto en la cavidad abdominal como en la cavidad torácica e incluso en la actualidad se pueden hacer abordajes para analizar órganos en el cuello, el músculo los músculos de las cuatro extremidades perfectamente, aunque lo más común es que la gente regularmente digamos que escoge la ecografía para evaluar los órganos abdominales Muy bien, vámonos entonces con nuestra siguiente pregunta en nuestra ruleta, vamos a ver ¿Debe haber una preparación previa a una ecografía y cuál es? Claro, sí digamos que dependiendo de la finalidad del examen ecográfico que se quiera realizar se debe hacer una preparación previa que en algunos casos incluye realizar un ayuno de la mascota cuando se quiere evaluar algún órgano en particular en el abdomen piensa porque se debe evaluar el intestino delgado o se quiere evaluar órganos como el estómago o se quiere evaluar de pronto incluso el colon entonces en esos casos es muy conveniente un ayuno previo en otros casos no es tan necesario y básicamente la preparación va un poco al gusto del profesional consiste en depilar previamente al paciente razonarlo en la zona que va a ser evaluada ecográficamente Muy bien ahí estaremos igual también viendo algunas imágenes de cómo se va cómo es que se prepara cómo se toman precisamente estas ecografías en Mascota Center pero vámonos con nuestra siguiente pregunta nuestra ruleta vamos a ver que podemos responder frente a este tema ¿Qué papel cumplen las ecografías en el periodo gestacional? y yo creo Doc que en este caso por ejemplo pues si me lo preguntas creo que es de las que uno creería que son las que más se hacen o por lo menos yo tenía en mi conciencia que son tal vez a las únicas que uno acude precisamente cuando nuestras perritas están como con esos cachorritos en la pancita Claro que sí la ecografía gestacional es tal vez la digamos que el apoyo diagnóstico que con mayor frecuencia la gente reconoce y digamos que es muy importante saber que la ecografía se puede realizar desde los 20 días cuando empieza la gestación tanto en las perritas como en las perritas normalmente la gestación de un pequeño animal dura 60 días en promedio entre 60 y 64 días entonces cuando queremos confirmar si efectivamente está gestando nuestra mascota lo ideal es a los 20 a 25 días hacer una primera ecografía posteriormente cuando ya tenemos una evolución de la gestación pues monitorear cómo es el desarrollo de los cachorros tener una idea porque no es preciso de cuántos cachorros van a venir o cuántos cachorros se están desarrollando en el interior de mi mascota adicionalmente también es importante porque me permite establecer el grado de condición de salud y desarrollo que están teniendo los cachorros y en algunos casos incluso nos permite orientar en qué momento es el más adecuado para ser una cesárea si llegas a necesitarse o si la perrita por algún motivo requiere una intervención en el andómeno en la ecografía gestacional digamos así que es una de las herramientas más confiables con menor riesgo para el paciente y que va a permitir al médico veterinario y al propietario de la mascota tener mayor confianza en establecer la evolución el desarrollo y obviamente que todo llegue a buen término Doc sabe que sé que muchas personas pueden estar pensando en no pero es que la gente si es exagerada eso es un animal y eso en los tiempos de antes que cuento de ecografía ni que nada eso la perra quedaba preñada y eso ya paría sus cachorros y listo no hay nada que pensar es que la gente ahora quiere humanizarlos y entonces hay que hacer de pronto y capié en este tema Doc y es no se trata de humanizar pero se trata de la salud de nuestras mascotas y de los riesgos que puedan generarse cuando no se tiene un monitoreo adecuado de sus órganos y esa parte es muy importante cuidar la gestación que dura tampoco nuestras mascotas realmente es un tema muy muy importante para garantizar que ellas estén bien y que podamos entender los servicios veterinarios de la mejor manera es importante hacer ese monitoreo durante la gestación eso digamos que no es un lujo realmente es una forma de valorar establecer con ciertas garantías que todo el proceso se está llevando como debe ser y que va a tener un feliz tema bueno vámonos con la ruleta nuevamente vamos a ver más preguntitas que tenemos frente a este tema vamos a ver y paró donde va a parar dice bueno esa ya está vamos a ver cuál nos ya ahí a ver ya también salió ya mira aquí tengo una que la vida ahí quietica qué enfermedades se pueden detectar importantísimo que a través de la ecografía cuáles son esas enfermedades que puedo ver en mi mascota claro mira la cantidad de enfermedades que se pueden detectar con la ecografía son muchas son bastantes empezando digamos desde la vejiga para identificar una cistitis que es la inflamación en la vejiga que es una condición muy común podemos pensar en enfermedades de los riñones como la presencia de los cálculos que dan tanto en la vejiga como en el riñón y es una condición también frecuente que puede complicar la vida de nuestras mascotas tenemos enfermedades en el páncreas que regularmente se diagnostican mucho con el apoyo de la ecografía como las pancreatitis que es una condición muy grave y dolorosa también podemos denosticar las hepatitis que son los problemas inflamatorios ligados al hígado en general podemos detectar por ejemplo la menoplasia es el cáncer se presenta en cualquiera de los órganos de nuestra mascota y por lo tanto digamos que la ecografía es una forma de establecer ese diagnóstico con el menor riesgo para el paciente y con la confianza que realmente estamos identificando la patología podemos a eso sumarle enteritis puede sumarle gastritis puede sumarle esa enfermedad de la vesícula habilidad que es un órgano que es tan oculto y que es tan difícil de evaluar pero con una buena ecografía se puede establecer cuando hay una colesistitis que es el nombre que recibe la inflamación de la vesícula habilidad podemos establecer inflamación de los conductos liviares podemos también incluso establecer cambios en la velocidad de flujo entre los vasos sanguíneos con la presencia de trombos que es algo que también es muy difícil digamos que por otros medios se puede diagnosticar adicionalmente puedes valorar el corazón se puede establecer cuando hay patologías cardíacas atropellas pulmonares a eso sumarle el hecho por ejemplo cuando un animal tiene un trauma es atropellado o digamos tiene un accidente y se cae en una altura de un segundo piso o tercer piso la ecografía es una de esas primeras herramientas que permite valorar cuál es el estatus de salud de ese paciente y de esa manera poder intervenir de la mejor manera y con el menor riesgo y con la mayor confianza maravilloso y ahora la pregunta es ¿cómo actúa Mascota Center? ¿cómo están preparados precisamente para poder ayudar y apoyar a los dueños de mascotas con ese tipo de equipos? la numera Mascota Center bueno recordarles que nosotros tenemos dos sedes una sede en cabecera y otra sede que está en la quebrada seca tenemos un equipo de profesionales debidamente capacitado en el uso de las herramientas diagnósticas incluyendo la ecografía y en contarles que próximamente se tendrá disponible el equipo de rayos X en formato digital que es una de las herramientas tecnológicas de apoyo que nos va a permitir abordar a nuestros pacientes y dar confianza en esos resultados esas valoraciones diagnósticas que tengamos con todos nuestros profesionales como insisto son profesionales formados son médicos veterinarios que están estructurados para atender adecuadamente la Mascota y para prestar el mejor de los otros pues maravilloso igual ustedes pueden conseguir mucha más información a través de sus redes sociales y por supuesto también sus números telefónicos que aparecen en pantalla pues doctor muchísimas gracias por haber estado con nosotros no con el mayor de los gustos que tengan muy buen día